Ok, ya estamos nuevamente. La clase informática para décimo, para que quede pues constancia de lo que tenemos para la parte del canal. Recordemos que todas las clases van a estar siendo grabadas igual para que ustedes, en el caso de que tengan falta de conectividad o que no hayan podido asistir a la clase por diversos tipos de razones, puedan tener pues el apartado para poder establecerla en el canal de YouTube. El canal de YouTube ya se les compartió en la parte de los grupos de WhatsApp y está en la descripción del grupo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen acceso directo a la parte del canal de YouTube que está establecido para las diferentes clases que ustedes cursan. Ok, bueno, para una presentación así rapidita, por ejemplo, y para un poco conocerlos, les voy a pedir que digan su nombre y que digan en qué tipo de bachillerato están ustedes orientados. Si están para bachillerato en informática o para bachillerato en ciencias y humanidades. Entonces, por ejemplo, comencemos con la compañera Denise. Ok, casi, casi no le escuché la última parte porque se le cortó un poco, Denise. ¿Para dónde está usted? ¿Para informática o para Humanidades? Humanidades. Ok, seguimos con Johanna. Mi nombre es Johanna Carolina Reyes Bonilla y BCH. Ok, ¿Aldair? Mi nombre es Kevin Aldair Álvarez Pinal y me llama la atención bachillerato en informática. Ok. ¿Lisy? 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 Mi nombre es Lisy Lagos y es bachillerato en ciencias y humanidades. Ok. ¿Yafet? Mi nombre es Jafet Núñez y yo estoy en bachillerato en Humanidades. Ok. ¿Juan? ¿Juan? Mi nombre es Juan y es en la carrera de informática. Casi no se le escucha, Juan. Mi nombre es Juan y es en la carrera de informática. Ok. Ok. Se le escucha un poquito bajito. Ok. Vamos a continuar con Josep. Mi nombre es Josep Álvarez Pinal y creo que voy a informática. Ok. Ok. Es Josep entonces. Ok. Perfecto. Vamos con Nolby. Mi nombre es Nolby Lorena Marrido y es bachillerato en informática. Ok. ¿Misty? Buenos días. Mi nombre es Miss Isaret García y voy a estudiar bachillerato en informática. Ok. Missy, usted es nueva en la institución, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Jennifer. Muy bien. Mi nombre es Jennifer y voy a estudiar bachillerato en informática. Ok. Y por último, Gabriela, si nos escriben en el chat, por favor. Por favor, pate a la media. Gracias. 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 Bueno, buenos días, compañero. Bueno, aquí tenemos a la compañera Ashley Gabriela y está para bachillerato en ciencias y humanidades, ¿verdad? Sí les voy a pedir que por favor tengamos la cámara encendida, salvo la compañera Gabriela, porque tiene su problema de conectividad ahorita. Recordarles, jóvenes, de que, bueno, ahorita miro que todos están bien con respecto a su uniforme y a su presentación, ¿verdad? Y más que todo, pues, recomendarles que podamos tener un lugar adecuado para poder optimizar la parte de las clases que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, con respecto, solamente para conocer un poco su pensar con respecto a esta nueva forma en la que tenemos de dar las clases, ¿qué opiniones tenemos con respecto a esta nueva metodología? ¿Les gusta más? ¿Les parece un poco más tediosa que el año pasado? ¿Les parecía más la del año pasado? Para poder escucharlos, porque como yo no los he conocido a ustedes, entonces quiero saber su opinión con respecto, pues, a esta nueva forma de clase que tenemos. Vamos a dejarlo libre a que participe el que quiera. Gracias. Gracias. BJ Herren. Ok, casi no los escucho. Si me dice Johanna, ¿qué opinión tienen? ¿Yohanna? ¿Yohanna? Ok, no estamos con Johanna. Jennifer para mí está mejor porque el año pasado nos tocaba en la tarde y a veces teníamos que no hacer otros maldados entonces yo me siento bien con eso ok, perfecto Nolbi a mí me gusta más esta modalidad porque recibimos clases, porque antes, el año pasado solo recibíamos dos y ahora recibimos más entonces para mí esta es la mejor ok el compañero Yusef usted qué piensa de un retorno al aula al aula no, hombre no le parece ni vacunas tenemos acá en este país ok Misty si nos puede definir usted cómo recibía su clase el año pasado en su otra institución bueno sí la recibía o sea nos ponían las tareas por Classroom y a veces se comunicaban por WhatsApp y muy pocas horas en Zoom la verdad solo a veces tres horas a la semana en qué centro está usted en el centro de educación básica Cámara Yuna Cámara Yuna correcto ok don Juan cuál es su opinión con este nuevo sistema pues a mi parecer es que está mejor porque recibimos clase en la mañana y toda la tarde en octubre desde el año pasado tal vez nos hagan tareas grandes y nos quedamos hasta la noche haciendo tareas ok el compañero Yafet ¿qué piensa? pues pues sí sí me gusta más que desde el año pasado aunque aunque no me gusta solo estar despertando muy temprano ok la compañera Gabriela menciona que es una mejor manera y que es un poco más organizado para trabajar y que tiene la tarde para trabajar en las otras clases ¿verdad? un poco de resumen con respecto a su a su opinión ok jóvenes para esta clase vamos a tener que establecer una una aplicación que vamos a llegar a usar y que yo necesitaría que la descargue ya para el día de mañana ¿verdad? en este caso les voy a compartir la la aplicación que vamos a utilizar solamente permítanme les comparto el enlace ¿verdad? una pregunta una pregunta que sí me faltó y que es muy importante saber ¿verdad? y voy a necesitar de que me levanten la mano todas aquellas personas que están usando una computadora para poder recibir la clase ¿verdad? ok ahí miro algunos compañeros que están levantando la mano pero en esta forma de virtualidad necesito que la levanten desde el participante se van a ir a la parte de participante y ahí hay una una opción que dice levantar mano ¿verdad? entonces para que los que usan su computadora puedan levantarme la mano ¿verdad? por ejemplo la compañera Denise usa computadora y la compañera Nolbi también ¿verdad? solamente ellos los demás todos usan dispositivos móviles no tienen acceso a una computadora para hacer sus trabajos ¿verdad? no ok entonces para los compañeros que no tienen acceso a a su a una computadora les voy a compartir este enlace para que descarguemos esta esta aplicación en su dispositivo por ejemplo ahí les dejé un enlace en el chat de de aquí de de la clase ¿verdad? que les aparece un enlace de una aplicación que se llama WPS por ejemplo vamos a compartir pantalla y vamos a definir lo que vamos a realizar en esta parte este es el enlace al cual les compartí hay una aplicación que se llama WPS que es para poder definir tanto presentaciones hojas de cálculo documentos de texto y documentos de pdf entonces ustedes van a irse a la parte de abajo en donde dice dispositivos móviles y van a descargar la versión WPS para android aquellas personas que tienen un dispositivo android y para los que tienen un dispositivo iphone van a descargar WPS para iphone verdad o para ios verdad entonces voy a necesitar de que esa aplicación la puedan descargar si la pueden ir descargando ahorita se los voy a agradecer mucho verdad porque es la aplicación que vamos a utilizar para la asignatura ok y para determinar en el caso de las compañeras que tienen su computadora entonces vamos a utilizar el programa de word excel y powerpoint ahora bien voy a necesitar que me establezcan en classroom dígame yo estoy por computadora y me hice descargar y le estoy descargando bueno si no era necesario que usted lo descargue porque usted está desde computadora verdad lo que si usted tiene el programa de office el word el excel el powerpoint si ok entonces no no es necesario que lo descargue ok entonces les voy a dejar una asignación ahorita que simplemente es que ustedes me tomen una captura de los programas que se están utilizando entonces una vez que ya hayan descargado la aplicación la van a abrir van a tomar una captura de pantalla y me la van a mandar por este medio verdad me lo puede repetir por favor voy verdad por ejemplo ustedes simplemente van a tomar su celular van a tomarle una captura de pantalla a la a la aplicación y la van a mandar a este apartado que dice programa de office los compañeros bueno las compañeras que están utilizando computadoras simplemente les toman un un screenshot a la pantalla o una foto del programa de word y la mandan verdad para saber que ese es el que van a utilizar entonces eso hagámoslo por favor ah perdón me lo lo mandé a una clase que no era disculpen estamos en otra clase ok ok Ok, ahí está. Entonces, enviémosla a esa parte, por favor, una captura del programa que vamos a utilizar. Gracias. 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 Se cayó, profe. Está en clase con último también. Está con ellos ahorita. vamos a receso chavales ok chicos aquí solamente tengo la captura de Yusen, de Misty de Lizy y de Yafet ¿verdad? por ejemplo aquí si miramos en pantalla vamos a ver pues algunos de los trabajos que ya mandaron los compañeros por ejemplo aquí la compañera mandó una captura de la pantalla principal y aquí tenemos en este espacio la la parte del de la aplicación ¿verdad? por ejemplo el compañero mandó una parte de la captura del programa y abierto la compañera Misty igual una captura del programa y abierto y vamos a ver la compañera Lizy bueno aquí solo nos mandó una captura de del programa que está cargando la aplicación en su teléfono ¿verdad? recordemos recordemos los compañeros que tienen su su computadora ¿verdad? las dos compañeras que mencionaron que tienen su computadora simplemente les voy a pedir por ejemplo aquí tenemos la compañera Gabriel ¿verdad? que nos está mostrando una captura de algunos programas de Word, Excel, Power ¿verdad? entonces esto es más que todo para saber qué programa van a utilizar ustedes ¿verdad? simplemente me falta la compañera Lorena compañero Juan Johanna y bueno la compañera Gabriela le voy a pedir que por favor vuelva a ingresar a la asignación y le dé el trabajo como terminado o como entregado ¿verdad? ok esto va a ser todo por el día de hoy nos miramos en la clase del día de mañana ¿verdad? ya con propiamente con el primer tema que vamos a verificar entonces recordemos que ahorita lo que tenemos que hacer es simplemente apagar nuestras pantallas bueno desconectar la cámara desconectar el audio y nos vamos a receso ¿verdad? el receso es hasta las 10 y 10 hasta las 10 y 5 perdón y posteriormente pues ustedes van a su otra asignatura ¿verdad? entonces ahorita simplemente apagamos la cámara apagamos el micrófono y nos vamos a receso ¿verdad? con chau ¿verdad? p c Gracias.